... Estamos en el cementerio, es una multitud de él. El coche es fúnebre con el Intendente Bogart. Un domingo de sábado, el primero de noviembre del 2020. Es una multitud de gente la que está acá, esperando. Para el Intendente Bogart. Bogart está llegando a su última morada y el pueblo lo vino a despedir. La gente lo quiere despedir, es emocionante. Es verdaderamente emocionante lo que estamos viviendo aquí a la puerta del cementerio. La gente que ha venido a despedirlo, que quiere tocar el centro.